con la sorpresa de que Noé Castañón fue ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a denunciar a Martí Batres de no querer tomarle la protesta como senador. Aunque ya hemos hablado de este personaje, para quienes no han visto los videos que le he dedicado en el caporal, les presento de nuevo a Noé Fernando Castañón. Él es un priista que resultó senador en la pasada elección y no ha podido rendir protesta como senador. Es decir, le corresponde ser senador, pero todavía no lo es. Le han negado la toma de protesta en la Cámara de Senadores por un motivo bastante entendible. Resulta que su esposa, la esposa de Noé Fernando Castañón, de hecho ya no están juntos, pero bueno, su expareja, lo denunció de violencia intrafamiliar. Aseguró que es una persona violenta con su familia. En respuesta, Noé Castañón denunció a su esposa de lo mismo. Dijo que la esposa era violenta con sus hijos y debido a esa denuncia que interpuso Noé Castañón, los hijos quedaron bajo la tutela del priista. Pero posteriormente, autoridades de Chihuahua investigaron y se dieron cuenta que mintió Noé Castañón, que no era cierto que la esposa violentaba a los hijos. Entonces, revocaron la sanción, la restricción que le habían impuesto a la esposa, quien se llama Maite López. Ahora, el asunto se puso peor para Noé Castañón, porque ya no nada más tenía encima la denuncia por violencia intrafamiliar, sino ahora se le sumó la de falsedad en declaraciones. Sobre el proceso que va en contra del priista, he hablado ampliamente en otros dos videos que le he dedicado. De hecho, este fue el primero y este fue el segundo de este caso. Y el proceso que ha llevado Noé Castañón ha sido bastante irregular. Lo puedes conocer a detalle precisamente en estos dos videos. Él es hijo, Noé Castañón Ramírez, es hijo de Noé Castañón León, quien fue ministro o es actualmente ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acusan, lo acusan de tener muchas palancas a tal grado de que le facilitaron, le han hecho el proceso, se lo han hecho cansado a la expareja, a Maite López González. Actualmente, bueno, pesan dos acusaciones sobre él y llegó el momento en que los nuevos senadores llegaron ya a la legislatura, tomaron, rindieron protesta, tomaron posesión como senadores y Noé Fernando Castañón pidió que también le permitan rendir protesta como senador. Lo curioso es que dijeron, de entrada desde Morena dijeron, no, hasta que, hasta que se agote tu proceso, la denuncia, que se sepa en qué acabó la denuncia que te interpuso tu esposa. Y incluso los mismos periodistas dijeron, no vamos a avalar que llegue Noé Fernando Castañón como senador, que tenga fuero en tanto la denuncia esté en curso. Cerraron filas todos los senadores de todos los partidos políticos. Sin embargo, el 20 de noviembre, bueno, unos días antes del 20 de noviembre, Noé Castañón le pidió a la mesa directiva, encabezada por Martí Batres, le pidió al Senado en general que le permitan ya rendir protesta. Aseguró Noé Castañón que todo el proceso ya había quedado agotado y que había sido declarado inocente. Y pidió que en el Senado le tomen la protesta el 20 de septiembre, hace un mes. Pero la esposa de Noé Castañón se le adelantó y le entregó al Senado un escrito en el que hizo un recuento de todas las acusaciones y en el que aseguraba que todavía seguía vigente el proceso. De tal manera que cierran filas todos y Martí Batres, respaldado por todos los senadores de las diversas bancadas, también se platicó esto en la Junta de Coordinación Política, que está conformada por los coordinadores de las bancadas, y dijeron no hasta que se esté a las últimas consecuencias. Martí Batres dijo, voy a pedir a las autoridades judiciales que me den detalle de cómo va el proceso. Total que eso fue lo que dijo y es fecha que todavía no le toman protesta a Noé Castañón. Bueno, con la sorpresa de que Noé Castañón fue ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a denunciar a Martí Batres de no querer tomarle la protesta como senador y de coartar su derecho a ser senador. Noé Castañón se la ha regresado a Martí Batres. Es entendible lo que dice Noé Castañón y es entendible también lo que pasa, la decisión que han tomado desde la Cámara de Senadores. Por un lado, no le quieren dar fuero en tanto no se haya acabado este proceso en su contra, que además es polémico, además de tratarse de una acusación como pudiera ser cualquiera, es polémico porque involucra violencia intrafamiliar. E involucra el intento de separar a una madre de sus hijos con mentiras. Es por eso que no le quisieron dar el fuero, no lo quisieron convertir en senador. Es entendible. Sin embargo, también, digamos que eso sería lo éticamente hablando, lo moralmente hablando, lo que dice que es bueno y lo que uno pudiera decir que es bueno y que es malo. Noé Castañón tiene el derecho de que le tomen protesta como senador y convertirse en senador y en automático tener el fuero. No hay una ley que diga si tienes un proceso en tu contra no puedes tomar protesta, no puedes tener fuero. No la hay. Y ahí hay un... Falta esa ley que le permite a Noé Castañón acudir ante el trife y denunciar a Martí Batres. Habrá que ver cuál es el alcance de esta denuncia. Obviamente no lo pueden detener a Martí Batres, pero el trife sí puede ordenar que le tomen protesta para que Noé Castañón asuma ese derecho de convertirse en senador. ¿Cómo ven este tema? ¿Y hasta dónde ha llegado el caso de el priista acusado de violentar a su familia y de inventar acusaciones en contra de su expareja? De acuerdo con las denuncias de Maite López, la expareja de Noé Castañón. Ya veremos y le daremos seguimiento en qué acaba este tema y si en efecto el tribunal electoral ordena que le tomen protesta al senador priista. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué opinas sobre este tipo de temas en donde la moral dice una cosa pero las leyes dicen absolutamente lo contrario? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, seguirme en el resto de las plataformas y contárselo o compartírselo este video a quien más confianza le tengas. Agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas.